¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Aquí Daino. Estamos en un nuevo vídeo de Ark. Vale, pues vamos a ir a buscar directamente unos raptores, que en el anterior episodio me quede con las ganas. A ver, que no voy a pirañas. Y pues eso, quiero llevarme tres raptores. Me quiero hacer una manadita de raptores, para que me vayan protegiendo y demás. Mierda, tengo que subir un B-Real, chavales, B-Real en directo. Tengo dos minutos para hacer la foto, así que, bueno, no tardamos nada. Para YouTube. Lo publico un segundo. Seguidme en B-Real si queréis, me llamo DavidRC. Es una nueva red social, ahora os explico en qué consiste. Es de hacer una foto a lo que estás haciendo y a ti, en ese momento. Y solo tienes dos minutos para publicarla. Puedes publicar más tarde, pero pone que, pues básicamente eso, que lo has publicado más tarde. Y bueno, está guay porque lo estoy usando para ver qué es en lo que hago. Es una foto al día solo y es para ver lo que, pues eso, lo que quiero hacer, lo que estoy haciendo en esos días. Para eso lo estoy usando. Así que bueno, a ver si termina de procesarse y me deja poner un comentario, que suelo poner en el comentario, pues lo que estoy haciendo. Y poquito más. Vamos a ir con la esta cargada. No vaya a ser, que nos encontremos algún raptor y... Eso sí, como nos encontremos algo y sea muy tocho, ya podemos correr porque si no nos mata. Pero bueno, esperemos que no haya nada tan tocho que nos pueda matar. Solo un alfa o algo así. Eso sí, como nos mata un alfa, las cosas no las recuperamos, eh. También os lo digo. Una vez el terror, cuidado. Eso es. ¿Por qué estoy corriendo, tío? Si no estoy pulsando el shift. Ah, me está persiguiendo un compi. ¡Ay, los compis! Venga. Encima me lleva la carne porque no tengo, para cuando tenga un raptor. Que me viene bastante bien. Otro compi. Ah, no, este es... ¡Ostras! Estos son súper duros, eh. ¡Hostia, puta! Encima estos te atacan... Te duerme. Este creo que te duerme, eh. Trodon, sí, sí. Estos te duermen, eh. Estos como te engancen, te duermen. Y encima suele haber más de uno. Míralo, míralo. ¿Ves como no suele haber más de uno? Vale, menos mal que no son muy... Que no son muy fuertes. A ver si he subido el birria de este ya, para poner el comentario. Sí. Grabando para YouTube. Grabando para... Grabando para YouTube. Mirad, eh. Os paso el... Mirad el fotillo. A ver. Si se ve. Se ve un poquito... Bueno, ahí se ve más o menos. Pues es el birria de hoy. Entonces, pues bueno. El objetivo de YouTube, chicos, es llegar a mil suscriptores este año. Yo creo que este año sí que lo podemos conseguir fácil. A ver, ¿tú qué nivel eres? Me hice el otro día el catalejo y no lo estoy usando. A ver. Fue a nivel 4. Un poco caca. ¿Esto qué es? Carnotaurus alfa. ¡Corre! Corre, 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 que no quiero morir tú. Vale. A ver. Un raptor, tío. Creo que no estoy pidiendo tanto, tío. A ver, también podría conseguir un ave del terror de estas. Que nunca he tenido una, pero... Sí me apetece tener una manada de raptores. Que eso me puede seguir bastante rápido. Y puedo ir yo muy rápido por el suelo, ¿sabes? Y así tengo como un escuadrón que me proteja. Que no es la palabra que estoy buscando, escuadrón, es... La palabra es... Ay, no es escuadrón, es... ¿Cómo se llama, tío? Guardaespaldas tampoco, tío. Bueno, como una fusión entre esas dos palabras. Como un... ¡Escolta! ¿Eso qué es? Un bronto. Tiene pinta, ¿no? Estoy muriendo de agua. Y no sé si tengo... No. Tengo que llenar la botella, ¿eh? Bueno, aquí tenemos un rey de plataformas, o sea que... La lleno ahora. Aquí. Vamos a llenarla. Ahí está. Vale, a ver. Un diplodocus nivel 42. A ver, estaría guapo tener un diplodocus, ¿eh? ¿Esto qué es? Un parasaurio. Ay, no le hemos hecho la lápida todavía al primer... Al primer teranodón, tío. O sea, tenemos que hacer. Tío, no sé si hacerme este, ¿eh? Diplodocus estaría muy guapo, la verdad. ¿Me está atacando? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Le invadió su campo y... Y se ha puesto tonto. Me quiere atacar. Vale, pues nada. Vamos a buscar un raptor, que es el objetivo. Aunque este me está siguiendo. Estoy un poco enfadado. Pero bueno, necesito recuperar un poco de energía. Ahora se cansará de seguirme. Tampoco creo que esté siguiéndome todo el día. Y si me sigue todo el día, pues me voy acercando a casa y al final me lo hago. En verdad es muy lento, me lo podría hacer perfectamente. ¿A que me lo hago? ¿Cuánto estamos de casa? Mira, vente para acá y te hago. Y te hago mío. ¿Dónde estás? Míralo, aquí está. Se vuelve para su zona. Pues vente que vas a ser mío. No sé cuánto voy a tardar en domesticarlo, porque claro... Hostia, pero es que ahí tenemos un alfa, tío. Es que lo de los alfas... No sé por qué los metieron, tío. Me parece que el juego ya es suficientemente difícil como para que tengas que meter un alfa. Lo capturo, no, tío. Es que está lejos, pero se puede acercar en cualquier momento. Además, hemos dicho que queríamos un raptor. Es que no veo nada, tío. No veo nada interesante. Nada más que el diplodocus este. Y ahora ya cogeremos otro diplodocus. Voy a buscar otra cosa. Me está atacando ahora... El volador este. Ah, no. Me ha dejado atacar. Tío, un velociraptor, por favor. ¿Y qué otros dinosaurios podría capturar, tío? Es que, a ver, estoy grabándome todos los episodios seguidos sin haber subido, sin que se haya publicado todavía ninguno. Entonces, lo que me digáis lo estaré viendo en el séptimo, séptimo... Sí, en el sexto, séptimo... Sexto, séptimo episodio. Yo no sé hablar. Entonces, pues... A ver, no es que no os quiera leer, pero como tampoco suelo tener muchos comentarios, siempre los leo y siempre los contesto. Pero no voy a estar esperando a ver si alguien me va a poner un comentario o no con las ganas que tengo de jugar. Entonces, bueno, yo juego y si me ponéis algún comentario, pues... Más tarde que pronto lo aplicaré. Porque... Más tarde porque ya habré grabado ocho episodios, pero... Si no, sería el momento. A ver... Me siguen las levérolas estas, tío. Son más pesas. Dilophosaurios tampoco te quedamos ninguno. Pero es que no quiero un dilophosaurio, tío. Un cocodrilo... Una titanoboa... Es que no hay nada, tío. No hay nada interesante en estas llanuras. A ver, habíamos visto raptores también hace unos cuantos episodios en otro lado, pero... Está un poco lejos. O sea, está de hecho... Encima de donde vivimos. Como en la siguiente... Bueno, no, está donde... ¿Veis el laguito donde vivimos? En la isla con un lago en medio, pues ahí arriba. En esa parte de arriba... Ahí había raptores. Un iguanodón. Es que me encanta el iguanodón. Vamos a hacernos el iguanodón. Porque también es un dinosaurio con el que me puedo mover... Yo creo que relativamente rápido. Y al parecer se duerme bastante rápido también. Entonces... Encima no sabe ni atacarme. Vale. Vale, pues necesita comida para... Para tal. Bueno, pues aquí lo dejamos. Vamos a dejar que... Que se canse un poco. Vamos a matar a este dilo. Porque no quiero que me mate al... Al... Al iguanodón. Y ahora cogemos un poquito de comida, lo que sea, y se la ponemos. Vamos... ¡Oh, mira, raptores! Perfecto. Las dos cosas que quería. A ver si me puedo subir a esta piedra. Porque son dos. Mierda, mierda. Creo que hay más de dos, ¿eh? A ver, a ver. Cuidado que me he quedado pillado. Me he quedado pillado. No me lo creo, tío. No me lo puedo creer ahora. A ver. Quiero subirme por aquí. No me puedo subir a esta piedra, tío. De verdad te lo digo. Ahora. Vale, vale. Míralos, míralos. Un raptor y un dilofo. Vale, ya tengo a un raptor pendiente de mí. Hostia. Vale, se duerme, se duerme. Vale, de locos. ¿Y el otro? Están atacando a algo. ¡Ey! Toma, en toda la cabeza te he dado, chaval. Te he salvado la vida, tú. Tú, como me lo mates, te meto tres hostias. Me cago en tu puta madre, dilofosaurio de mierda. Vale, esto me da por lo menos carne tocha. No, no me da carne tocha. Qué cagada, tío. El puto dilofosaurio de mierda. Vale, tenemos por lo menos dos raptores. Nivel 4 y este de aquí arriba. Está como... Hay como niebla ahora, tío. Este nivel 3. Una puta mierda de velociraptores. Pero bueno, son dos velociraptores. Entonces, me voy a hacer la montura. Me la voy a ir haciendo ya. Y así vamos a montarse en un raptor. Que quieras que nos mola. A ver, raptor. Raptor, raptor, raptor. Bueno, en verdad no sé por qué lo busco aquí. Si lo tengo que buscar aquí. A ver, ¿qué necesito? Fibra y madera. Vale, madera fácil. Eso necesito 20. Vale, ya tengo para hacerme dos monturas. Y fibra. O sea, que fácil también. Vamos a coger un poquito. Vale, creo que tenemos ya para hacernos hasta dos. Raptor. Una. ¿Qué me queda con la otra? Fibra. Y rap... Joder, me falta un poquito más. Ahí está. Raptor. Ahí está. Dos mochilitas de estas porque puedo y porque quiero. Las vallas me las voy a comer. Esto también. Y esto también. Muy bien. Me estoy deshidratando de agua. Vale, ¿cómo vais vosotros de inconsciencia? No vais mal. Entonces, tengo agua cerca porque me estoy muriendo. Vale, aquí enfrente hay agua. Voy voy a por agua. Voy a subir la velocidad. Voy a por agua y en cuanto vuelva ya los tengo domesticados. Venga, venga, tú que me estoy muriendo de agua, eh. Encima no veo nada. Entre la niebla y mi deshidratadez. ¿Esto qué es? Esto me viene de locos. Esto sí me da carne tocha. Entonces, se la doy y de una tengo ya... Ya los tengo domesticados. Eso sí, no me tiene que caducar, eh. ¿Cuánto me dura? Vale, con cinco minutos de sobra. Venga, tú que me estoy muriendo, chaval. Vamos a comer también un poco. Vamos a beber. Bebe, 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 bebe. Ahí está, agüita. Para la saca. Muy bien, pues volvemos. Los dilos creo que se lo atacan cuando tienen hambre, ¿verdad? Pues no. Este me ataca también ahora sin tener hambre. Mira, ahí se pone a llover, tío. Me he tomado por culo. Con la lluvia se nos hubiera recargado toda la... Toda la esa. Pero bueno. Hostia, tú las tira novas estas. Cuidado. Encima estoy cansado. O sea, que no puedo correr mucho. Bueno, encima se están atacando al parasaurio este. Bueno, mientras se ataquen al parasaurio y de mi pase... Mira, ahí está el velociraptor. Ah, que me estoy chocando con una hormiga, ¿sabes? Ahora las hormigas tú ocupan como si fuesen un diplodocus, no me jodas. Vale, pues dos raptores, chicos, de puta madre. Encima me voy a poder montar en los dos. Así que no les voy a llamar... No les voy a poner nombre como tal, yo creo. Bueno, a ver, les voy a dar... Yo creo que ya les puedo dar las dos patas, una cada uno. Míralo. Voy a aceptar. Le voy a poner... Me cago en la puta. Eso es, así me... Me cago en la puta, me cago en la puta. Desprotégeme. Madre mía, menos mal que soy buenísimo. Hostia, este también me da carne tocha. Vale, vamos a ponerle los muslacos a este también. Vale. Ahí está. No le voy a poner nombre tampoco. Aceptar. Vale. Tío, se me ha quedado pillado esto. Ahí. Nivel 4. Menuda mierda. Pero bueno. Una monturita. ¿Puedes ir conmigo? Madre mía, si no pueden ir conmigo tú. ¿Y este? Una monturita. A ver, voy a tirar... Voy a darles carne. Aunque esta se la comen antes ellos, así que le voy a dar la normal. Pero tampoco necesitas tanta. Voy a tirar... Con una es suficiente. Y este no sé si tiene algo. No sé si tiene algo de carne. Este un mulito me lo das, que tú no los quieres. Y con esa vas que te matas. Vale. No puedes conmigo, ¿no? Vale, este sí puede. ¿Y el otro? Que es nivel 5. También podrá, ¿no? Incluso mejor. Vale, pues oye. Tenemos dos raptores. Lo que voy a hacer va a ser que ataquen a cosas. Entonces, un momentito. Que miren los controles. Neutral. A mi objetivo. Vale. A mi objetivo es. Quiero silbar. Oye, ¿esto qué es? No tenía yo este botón configurado. Que ataquen a mi objetivo. A ver, opciones. Silbar. Todos quietos, sí. Quédate quieto. Ataca a mi objetivo. A la L. Vale. Reanudar. A ver. Entonces, si yo ahora silbo a este. Vale. ¿Estáis atacando a mi objetivo, no? Pues venga. A comer. Hostia, tú. Es que las tortugas estas meten daño, eh. Ahí está. Vamos a subirles la vida. Sobre todo al principio. Que no quiero que se me mueran. Vale. ¿Me estáis siguiendo, no? Venga. Vámonos para casa. Y de camino vamos matando todo lo que nos encontremos. Otra vez se me ha bugueado el tema este de... El tema este del tiempo. O sea que tampoco sé cuánto estamos grabando. Pero bueno. A ver, tenemos aquí una tortuga. Bueno, espérate. Vamos a matar primero a la titanoboa. Bueno, de hecho... Sí, vamos a atacar a la titanoboa. Ahí está. Buena. Y ahora la tortuga. Eh, tortuga. Detrás tuya. Oye, que os he dicho que atacáis a esta. Muy bien, chavales. Así me gusta. ¿Cómo vais de nivel? ¿Otro nivel? Otro nivel. Hostia, que ha subido dos, chaval. Les voy a subir a 500 de vida. Antes de hacerle... De subirles el ataque, la velocidad y esas cosas. Porque al final la vida es lo más importante. Porque si se me mueren, pues todo lo que les suba de antes, pues no pierden. Entonces tampoco vale de mucho. Vale, estaría guapo encontrar más raptores. Es que lo veis... Te imaginas 10 de estos siguiéndote. Es que no hay nada que te mate, entonces. A ver. Es que no lo quiero matar yo, entonces. Al 5. ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, lo de que atacáis a mi objetivo no lo entendéis. O sea... Todo es neutral. Atacar a este objetivo. Ah, amigo, este, este. ¿A cuál es? ¿Qué letra es el periodo? A ver, a ver. Un momento, a ver qué teclas tengo yo aquí asignadas. Neutral. Esto de neutral no me gusta. Voy a quitar eso de neutral y voy a poner atacar a este objetivo. A ver... Atacar, 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 atacar... Atacar a este objetivo. Pumba. A la Y. Muy bien. A ver. A ver, no dar. Buah, ya ves. A ver, no lo estáis entendiendo. Bueno, menos se defienden. Tú, ¿quieres atacar a esto, tío? Tú, que lo matéis ya. ¿Qué pasa? Que no lo quieren atacar, tío. Bueno, es que cómo matan, ¿eh? Venga. Entonces subimos la vida. Y la vida. Nuestra casa está ya ahí. O sea que vamos a ir... Vamos a ir por aquí adelante de momento. Así es que... Buah, sí que mola, tío. Jugar al Ark. Con escolta privada. Vale, pero aquí no veo ningún dinosaurio. Así que vamos a cruzar por aquí mismo. Vale, venga. Vamos, chiquitines. Oye, pues objetivo de hoy completado. Dos raptores. Que era lo que yo quería. A ver, quería uno, pero me llevo dos. Que está bastante guay. Ahí está nuestra casa. Mira, un dodo. Atacar al dodo. ¿Por qué no atacáis al dodo, tío? Madre mía, el pobre dodo. Mira, aquí hay otro. Tío, no entiendo por qué he tardado tanto, ¿eh? ¡Uy, va! No, no, no. Vosotros no. A ver, seguirme todos. ¿Cómo era seguirme todos? Seguir. Que me sigan todos. Bueno, en verdad, ponernos todos aquí. ¿Qué coño? Menos tú, que eres un pesado. Que te quiero, que te quiero, que te cito aquí. Vale, quiero que me siga el raptor y el raptor. Que vamos a continuar un poco más del episodio, ¿no? Que tampoco llevamos nada. Vamos a ver si encontramos algo más que capturar, chavales. Entonces, a ver, tampoco puedo llevar al raptor entonces porque me los va a matar. El raptor es seguridad solo. A ver, ¿tú eres tonto para seguridad? Ponte ahí, anda. Ponte ahí. Tú, quieto. Chst, quieto ya. Quieto. Y a ver. Tú y tú me sigues. ¿Esto qué botón? ¿Esto qué era? Ah, muy bien, que he puesto... O sea, no me he cambiado este botón a ninguna cosa. ¿Soy tonto o qué me pasa? Ah, es que no le he dado a aplicar. Es verdad. Espérate, espérate. Opciones. Quedarse quieto. Sígueme. Ataca mi objetivo. Lo vamos a poner a la L. Y neutral lo tenemos a este. Vale. Entonces, si yo ahora hago neutral... Ah, no. Esto os deja de seguirme. Vale, entonces... Opciones. Quiero ponerlos en neutral. Todo es neutral. Pum. Vale, ahí. Quédate quieto. Eso me da igual. Lo de quédate quieto lo tengo puesto con el otro botón. Vale. Tú me sigues, tú me sigues. Y lo... Os quiero en neutral. Bueno, a vosotros no. A vosotros os quiero en... Bueno. Como os dé la gana, la verdad. Entonces, si yo... Otra vez, tío. Que no le he dado a aplicar. Soy tonto del culo, chicos. Ahí, chicos. Soy tonto del culo. Yo creo que sí. Ataca mi objetivo. Y todo es neutral. Aquí. Quédate quieto. Aplicar. Guardar. Ahora sí, chicos. Vale. Vámonos. Vamos a probar la técnica esta que hemos hecho. Entonces, necesito un Dino para probarla. A ver si lo tengo bien configurado. Entonces, lo de atacar a mi objetivo ya lo tenía puesto de antes. Sos un crack. Vale. Vamos a ir a esa zona de allí. En vez de ir a donde veníamos, vamos a ir aquí adelante. Que también habíamos visto más raptores. Entonces, vamos a ir preparando el ejército. De hecho, me voy a subir a uno. ¿Qué coño? La vida. Y la vida. Tú. Venga, te ha tocado. Te ha tocado cargar conmigo. Tú no puedes. Estás muy gordo. Tú tampoco. Madre mía, pero ¿qué os pasa, tío? Tanto peso. Tendría que haber dejado cosas en casa. Encima me he metido por aquí abajo, tío, en vez de ir por arriba. Un Dodo. A ver. ¿Esto qué es? No he puesto esto yo a atacar a mi objetivo. He perdido un raptor. ¿Hola? Ah, vale. Está por el otro lado. A ver. Esto es neutral. Entonces, si yo ahora esto le doy una hostia. Bueno, que si no lo hubiese matado, a lo mejor. Ah, atacar a mi objetivo no es fijar el blanco. Claro. Opciones. Es que ataque a mi objetivo. Cambiar de... Cambiar... Vale, vale, vale. Ya entiendo, ya entiendo lo que he hecho. Lo que tendría que haber puesto es... Ataca a este objetivo. A este, a este. Atacar a mi objetivo lo pongo a este. Y todo es neutral. A este. O a este. No. Todo es neutral. Voy a poner a la N. Mismo. Y se me ha quitado algo de aquí arriba, yo creo. Alternar. Accesorio. Vale, eso vale. Aplicar. Guardar. Renodar. Vale, ahora sí. Entonces. Si yo veo un bicho... O sea, esto es que atacéis a mi objetivo. Y si le doy a la N. Es que atacéis a lo que os dé la gana, ¿no? Básicamente. O sea... Si le doy a esto... Joder. Mira, un dimetrodón. Seguro. Vale. Ahora mismo no me estáis protegiendo. Pero si le doy a... Esto. Y una de estas me ataca. Nada, tú. Que ahora no me van a atacar. Vale, vale. Ponernos aquí, anda. Estoy viendo combatante. ¿Pero queréis atacar? Putos retrasados. Madre mía, tú. Cómo atacan estas, tú. Mira el dimetrodón. Cómo mola. Hostia. Hostia. Bueno, a ver. Yo lo de que atacéis a mi objetivo no me ha quedado claro, ¿eh? Otro nivel. Oye, este no me estará atacando. Escucha. Que te llevo para casa. A ver. Por, boy. Un sucho mimo de estos, tú. Un sarco. Atacar a mi objetivo, hijo de puta. Vale. A este no, hombre. El dimetrodón, no. Madre mía, tú. Qué caos de los de los dinosaurios, eh. Os lo digo. Madre mía, tú. Están un poco reventados de vida, ¿eh? No me ha quedado claro, tío. De los controles. Entonces, a ver. Es que vaya, vaya tela. Ataca a mi objetivo. Vale. Eso es que yo les digo que ataquen a uno. Pero y que ataquen a... Ah, no. Atacar a mi objetivo es un silbido. Y ataca a este objetivo es a la L. Vale. Entonces. A ver. Si me pongo a escribir aquí. L, Y. Vale. Entonces. Esto sería atacar a mi objetivo. Entonces. Y si os pongo a la N, es neutral. Entonces. Hostia. Bueno. Yo no sé cómo funciona esto, chicos. Lo tendré que aprender, pero yo no tengo ni idea. Ahora mismo. ¿Este qué nivel es? Este es el silbido. Nivel 54. No quiero que ataquéis, por favor. Vale. Si yo no le ataco... O sea, si no son atacados ellos, bien. Vamos, ven para acá, ven para acá. Salte del agua, que luego pasa lo que pasa. Por ejemplo, este de aquí atrás, que si le va a atacar, pues... Le van a dar de hostias. No, 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 no. N, N. N, N, N. Tú, ¿qué? ¿Ensé estaros quietos? Pues nada, ya os lo coméis, tío. Esto que era la... La I era la... Vale. Pues nada, chicos. Que os lo comáis, coño. Trae para acá. Vale. Me lo tomo a tu culo. Vale, por lo menos estamos subiendo de nivel. Lo bueno. Nada, este nada. Este tenía flechas. Me las voy a llevar, que son mías. Madre mía, de cosas que tienen. ¿Cómo van de peso? Uf, tienes demasiada mierda. Comida afuera. Si encima, como vais a comer primero las chuletas esas grandes, que lo sé yo. Con que tengáis una de carne es suficiente. Vale. Oye, ¿este qué pasa? ¿Que no os lo coméis? Bueno, pues ahí se queda. Se está haciendo de noche. Bueno, pero vamos a ir a buscar más. Es que me da igual. Me da igual que sea de noche. Quiero más velociraptores en mi equipo. Pero claro, es que ir con velociraptores a formar velociraptores es bien jodido. Pero bueno. De momento de atacar a mi objetivo. Y si os digo que os comáis al sapo este, ¡os lo coméis! Un belcebu, creo que, ¿no? Belcebufo. Eso es. Pues por esta zona había más raptores, que me acuerdo yo. Me acuerdo yo, vamos. Como si fuese ayer que había aquí más raptores. Que lo vimos con el teranolón. Míralo, míralo, míralo. Vale, quietos ahí, quietos ahí. Y neutral. Vale. Muy bien, chicos. Aquí tenemos uno. Nivel 2. Menuda tremenda mierda. Pero bueno, ahí tenemos uno. Voy a dejarles aquí. Para que lo cuiden. Y sepa yo dónde está el que acabo de dormir. Y mientras voy buscando a ver si hay alguno más. Pero de momento no veo más. Pero bueno, oye, tres raptores. Hoy no estaría nada mal, ¿eh? Aunque estaría guapo tener cinco. Cinco yo creo que es un muy buen número ya. Pero es un número importante ya de raptores. Vamos, creo que van a ser... Ojo, 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 ojo. Estoy viendo otro. Ojo, 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 ojo. A ver qué nivel es este. Tú, ¿te quieres dejar de ir? Ahí está. Mirad, se ha quedado aquí mirándome. A ver qué nivel eres. Ojo, nivel 27. Este es mejor, ¿eh? Cuatro. ¿Dónde estás? No te veo, tú. Y como se haga de noche yo sí que no te voy a ver. Me he caído. Me he caído. ¿Dónde está? Se ha caído también, ¿eh? No creo, ¿no? No, tío. Que no se haga de noche que no voy a ver una mierda, entonces. El otro no creo que se despierte todavía. A ver si encuentro a este. Le duermo. Y mientras voy tameando a uno, el otro vaya perdiendo... Eh... Hambre. No me lo creo, tío. Nivel 27 y no lo veo. Bueno, vamos a ir a darle de comer a los otros. De momento. O sea, al otro. Que con un par de chuletas de estas que tenían los otros... Se va a tamear al segundo, siendo además nivel 2. Uf, digo, pensé que se lo habían comido. Vale, te subo de nivel. Me das unas cuatro chuletas. Y me das carne normal. ¿Dónde está tu compañero? Aquí. Vale, creo que ya te las comes. Ahí está. Sejera, obvio. Que con una era suficiente, además. Vale, toma todo esto. Y... Vale. ¿Y tú también puedes subir de nivel? Pues sube de nivel. Vale, seguirme todos. Eh... Me sigan todos. Eso sí, os quiero neutral, ¿eh? No me toquéis los cojones. Y os voy a dejar aquí en medio, además. Tampoco creáis que os voy a llevar conmigo todo el rato. Que quiero buscar al raptor este, tío. Que no sé dónde coño se ha metido. Y ya, yo creo que por hoy lo podemos ir dejando. Con la escolta de los raptores. Ya, bueno. Sería ir llevándolos detrás nuestra y que nos vayan protegiendo, subiendo de nivel y sean imparables. Tío, vi raptor. ¿Has visto a... A velociraptor? No, no lo has visto. Vaya caca. Vaya caca de la vaca. ¿Dónde se ha metido, tío? Es que no tiene sentido. O sea... Ha visto que era el 27 y ha dicho... Ah, que me van a capturar. Pues venga, me piro. O sea, es que ha sido tal cual, además. Seguirme todos. Seguirme... Todos, he dicho. Vale, venga. Seguirme. Oye... Vale. Vamos a ir a por el obelisco ese azul. Y ya volvemos para acá, si lo dejamos por hoy. Que llevo un montón de episodios grabados. Y así creo que mañana ya se publica alguno. Sí, mañana se publica uno y así podemos... Así puedo ver... Qué me habéis comentado. Qué me comentáis. Por el chat. Muy bien, chavales. Así me gusta. Vamos a poner el obelisco. A ver si tiene algo interesante. Ahí estoy viendo... Nada, un puto dilo de mierda. ¿Cómo era para marcar? ¿Está ahí el dilo? Sí. Muy bien. Un dudito. Pues venga, el dado de este también. Lleva el uno, ¿eh? A ver qué lo quiere. Me parece que ninguno. A ver aquí, ¿qué tenemos? Interesante. ¡Uuuh! Una espada. Esto no sé si hace más daño. Daño 111 y esto, 100. Pesa 10. Esto pesa 5. Hostia, esto es mejor, ¿eh? ¿Qué más hay? ¿Cómo se hace el escudo este? Bueno, a la puerta de metal. Bueno, eso me da igual. Vale, pues nada. Comer a la tortuga esa y nos vamos, venga. Espero que no sea un nivel super tocho la tortuga y me lo mate ahora. Hostia, puta. Nivel 60. Bueno, se lo hacen, ¿eh? Se la bajan, se la bajan. Uf. 200. Y... Ojo, estos ya están casi 500 de... De vida. Vale, pues vámonos para casa. Creo que está hacia este lado, más o menos. Espérate, que he visto aquí algo. Moverse. Vale, nada. Nuestra casa está para allá, así que vamos a ir hacia ese lado. Vamos a ir con la antorchita para que veáis mejor. Y si vemos algún dino así que haya que matar, pues se lo mandamos a los raptors. Y ya está, así para algo los tenemos. Mira cómo volan la escuadra. La escuadra y el calzabón. Madre mía, qué sistema malo, ¿eh? A ver dónde está nuestro área, tío. No sé por qué, pero me pierdo un montón. Es para allá, coño. Tengo frío, tengo sed, tengo de todo. A beber. Vamos a comer también un poco de carne. Hay que tener cuidadito porque hay veces que se quedan enganchados en las rocas y si te vas muy lejos, pues se quedan ahí perdidos. Entonces, de vez en cuando yo normalmente voy mirando, sobre todo si voy pasando por obstáculos y demás, para no perder ningún dino. Tío, es como que hay pocos dinosaurios, ¿verdad? Sobre todo en las playas. No sé si es que está muy bajo el este de dinosaurios o qué, pero como que no hay muchos. Vale, necesito descansar, chicos. ¿Vosotros cómo vais? ¿Eh? ¿Cómo vais? Mira cómo mola, tío. Encima te miran. Puedes desactivarle que no te miren. Pero a mí me gusta que me miren. Jugamos, yo lo voy a dejar ya. ¿Eh? Llegamos partidas. Vale, dame cinco minutos. Bueno, pues venga, vamos a ver si llegamos a casa. Está por aquí. Venga. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¿Puedo quemar los árboles? Estaría guapo hacer un incendio en ARC. Incendiamos ARC. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Nuestra casa está por aquí ya. Ni un dino hemos visto tú de camino desde que hemos vuelto. Desde que hemos cogido el obelisco ese no hemos visto ni un... Bueno, sí, los hemos visto de lejos. Pero si cerquita va a matar nada. Nada de nada. Venga, 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 venga. Mira que quiero llegar a la casita. Ojo, estoy viendo la casita. ¿Dónde está nuestra casita? A ver, ¿dónde está nuestra casa? Que ya me estoy perdiendo otra vez. Está para allá. Chavales, ¿somos tres? Somos tres. Venga, va. ¿Qué estamos ya? ¿Dónde está mi casa? Tengo que ponerle un rayo de luz o algo para encontrarla más fácil. No, yo estoy viendo la casa. Estoy viendo la casa. ¡Pam! ¡Sí! Pues, ¿cómo era el quietos todos? No me acuerdo, la verdad. Creo que era... Bueno, era este, claro. Poneros aquí. Y listo, chicos. Pues nada, espero que os haya gustado el nuevo episodio de Ark. Ya tenemos poquito a poco más dinosaurios. Una casita. Así que, bueno, poquito a poco vamos avanzando. Espero que os haya gustado. Like, suscribiros, comentarios. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!